CNC Noticias Estos fueron otros hechos que hicieron noticias aquí en CNC El Estado colombiano ha propuesto en el nuevo Código de Infancia y Adolescencia que el proceso de adopción debe ceñirse a la entrega de los niños a sus familiares hasta el sexto grado de consanguinidad lo cual hace responsable al ICBF en cumplir con esta misión restableciendo los derechos vulnerados de los niños, niñas y adolescentes El programa de adopción en este momento ha tenido un bajón en las adopciones ya son muy pocas las adopciones que estamos dando por algunos factores Uno, porque hay una sentencia de la Corte que nos hace que como servidores públicos tratemos de ubicar primero familiares del niño o niña adolescente que está en protección hasta el sexto grado de consanguinidad cosa que a veces se torna difícil, ¿cierto? Se torna difícil porque si nosotros mismos a veces no conocemos nuestro sexto grado de consanguinidad ahora ubicar sexto grado de consanguinidad a los niños que tenemos en protección Eso ha hecho que las adopciones pues bajen porque ya se torna más difícil declarar un niño en situación de adoptabilidad No obstante también hay otras formas de adopción Hay una adopción que se llama adopción de hecho ¿Qué es la adopción de hecho? Es cuando por ejemplo nosotros nos han dado un niño, una niña adolescente que criemos o son nuestros sobrinos o el hijo de mi compañero o el hijo de mi esposo ¿Cierto? Que han estado compartiendo con nosotros que nosotros podemos legalizarle la tenencia de ese niño mediante el proceso de adopción Un especial llamado hacia el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Chocó a los adultos interesados en adoptar niños y niñas solicita a los parientes cercanos cuidadores de niños que han sido entregados a parientes cercanos para educarlos a legalizar este tipo de adopción De ahí pues que invitamos a la comunidad si tienen esos casos de sobrinos que están criando y sus padres han fallecido o sus padres pues siempre se entendieron durante mucho tiempo de ellos ellos pueden venir aquí las familias a solicitar la adopción de hecho que es una adopción que sea no solo entre consanguíneos sino también entre personas que ya han tenido el niño o niña adolescente bajo sus cuidados ¿Cierto? Entonces esa es una forma de restablecerle un derecho a un niño La adopción es una medida de protección y la adopción es un acto de amor Bueno, resulta que los requisitos han cambiado, siguen siendo los mismos Antes era un poco más complicado, ahora una persona soltera puede adoptar y a partir de qué edad? Bueno, sí, claro, pueden adoptar las personas solteras, pueden adoptar los compañeros permanentes y pueden adoptar los cónyuges, ¿cierto? Que es gratuito, en bienestar es gratuito ya pues cuando usted tiene que adelantar la etapa judicial es que de pronto tiene costos, ¿cierto? Aprovecho de todas maneras para reiterar que la adopción aquí en bienestar es gratuita y tiene dos etapas, una etapa que es la administrativa que es lo que adelantamos aquí en las personas que vienen a solicitar o los procesos que adelantamos de los niños y la otra parte que es la parte judicial ya cuando bienestar hace todo la persona coloca a su abogado de confianza y ya es mediante un proceso de adopción que el juez en una sentencia ordena como tal en su fallo la adopción Para el ICBF los indicadores de adopción en este año han disminuido en un 99% En los centros zonales de esta ciudad o en su página web consigue más información sobre este acto de amor Un trabajo articulado entre Aguas del Atrato y Alcaldía de Quibdó y la Secretaría de Medio Ambiente se viene llevando a cabo en esta ciudad para efectos del comparendo ambiental que está en su primera etapa de socialización y con el proyecto Quibdó Te Quiero Limpia buscan crear conciencia ciudadana en la comunidad El comparendo ambiental nace con la ley 1259 del 2008 y nosotros lo pudimos adoptar a través del acuerdo 013 de 2009 entonces veníamos desarrollándolo en los años pasados lo veníamos implementando en los años pasados sin embargo debido a algunos problemas de procedimiento y problemas jurídicos, problemas de personal tuvimos que pararlo ahí sí, esperar a que nos reorganizáramos mejor como administración y que nos educáramos, nos articularamos de mejor manera con las diferentes instituciones con el fin de darle continuidad y permitir que sea un proceso continuo no queremos que el comparendo hoy lo iniciemos y que hoy no funcione y mañana estemos haciendo una cosa diferente sino que en realidad sea un proceso continuo y que en realidad se puedan generar las diferentes sanciones y multas que se hacen a través del comparendo ambiental nosotros habíamos tratado de implementar esa metodología esa pedagogía solamente por 15 días sin embargo teniendo el problema que tenemos con los carros del prestador de servicio de aseo aguas de la trato lo que hemos decidido es ampliar la pedagogía hasta tanto tengamos los carros en buen estado la idea es que en este tiempo más bien se genere como esa oportunidad la oportunidad de que el ciudadano, el quidoseño conozca de mejor manera lo que es el comparendo ambiental que se puedan acercar a los diferentes puntos de información que tenemos por ejemplo en este momento estamos en un punto en el parque centenario con el apoyo del ejército jalonando personas a través de diferentes actividades que ellos hacen, acrobacias, mimos, perifoneo, etc. y que a través de ellos las personas puedan conocer un poco más lo que es el comparendo ambiental Esta es la oportunidad para que los ciudadanos conozcan acerca de esta estrategia para evitar cualquier tipo de sanciones y multas que van desde .5 salarios mínimos para personas naturales y hasta 15 salarios mínimos legales vigentes para personas jurídicas Pues me parece muy bueno porque con esto sé que se evitaría mucho la contaminación y pues sí, sería un buen proceso para proteger el medio ambiente ¿Y cuál es tu compromiso con la ciudadana en cuidar el medio ambiente? Pues prometo dar información a mis vecinos a los que puedan para que ellos también eviten arrojar la basura al suelo y pues no arrojar, aunque yo casi no arrojo basura al suelo Varias entidades vienen esforzándose para realizar un trabajo comunitario desde lo pedagógico por ello tienen diferentes puntos de información distribuidos en toda la ciudad Estamos acá con las carpas, con recursos humanos, tenemos personal acá apoyando todas las actividades que se están haciendo ¿Por cuánto tiempo van a permanecer vinculados a esta iniciativa? Bueno, por ahora hasta el viernes porque estamos en la parte de socialización de la información y las veces que requieran de nuestra presencia nosotros siempre estamos trabajando a nivel interinstitucional con la alcaldía y con todas las entidades que tienen que ver con el medio ambiente o sea, nosotros somos una empresa que cada vez que nos necesita cualquier institución en lo que se refiere a lo que nos competa en la empresa estamos ahí pendientes de hacer cualquier actividad que tenga que ver con nosotros Lo segundo que ya vamos a hacer cuando ya los carros de agua se estén bien es la parte educativa, los comparendos educativos levantarle a la persona su comparendo educativo porque sencillamente lo vimos arrojando residuos sólidos en los sitios no establecidos o sacando los residuos cuando no debería o arrojando escombros es importante mencionarle a la comunidad que existe un servicio especial de aseo o sea, que lo que se genera por construcción lo que se genera por diferentes actividades que desarrollan lo que se genera por ejemplo como colchones, camarotes toda esa clase de cosas, el carro de aguas no lo puede recolectar porque sencillamente no cuenta con esa capacidad y para ello existe un servicio especial de aseo entonces deben dirigirse y llamar a la línea de aguas para que el carro de aguas lo recoja y le cobre adicionalmente por prestarle ese servicio continuaremos luego de tener esa parte pedagógica implementando el comparendo como tal que tiene tres pasos como les venía diciendo en la parte educativa que estamos articulándonos con los recicladores la idea es hacer esta parte de capacitación lo más amena posible que las personas no se aburran de hacer un proceso de selección sino que sea algo divertido entonces estamos desarrollando todo este proceso y organizando toda esa clase de estrategias con los diferentes recicladores formalmente organizados del municipio de Quibdó para hacerla el tercer paso después de esa parte educativa y hacer esa capacitación se levanta otro comparendo si la persona vuelve y reincide el infractor y cuando se levanta ese comparendo es un comparendo de trabajo comunitario esto lo hemos venido articulando con el programa Quibdó de Quiero Limpio que también cuenta con el apoyo y la articulación con otras instituciones como el SENA, el Ejército Nacional, Aguas de la Trata, Toco de Chocó, etc. entonces que las personas puedan desarrollar ese trabajo comunitario en los diferentes barrios donde vamos cada 15 días recogemos residuos especiales y además de eso incentivamos y capacitamos a las personas para que realicen un buen manejo de los residuos sólidos y lo tercero ya es la sanción o la multa cnc noticias gracias por visitar nuestras redes sociales recuerden que su opinión es importante para nosotros pausa y ya regresamos gracias CC por Antarctica Films Argentina